¿A quién invitamos a la comida? La noticia es importante, así que tus padres tienen que estar. Y los tuyos. Y tu hermano con su chica. Ay, han cortado. ¿Y si le presentamos a Marta? A tu ex. Bueno, ni me cae bien. A mí, pero no mezclemos. Prefiero dejar eso para otro momento. Quiero algo más cercano. Más íntimo. Que estemos juntos. Alrededor de una mesa se comparten un montón de cosas. Y sin ella, también. Porque lo realmente importante es lo que compartes y con quién. Fripozo. Estamos hechos para compartir.